Sigue estos consejos y verás cómo consigues obtener el carnet de coche. Cuidado con los obstáculos. Si te encuentras con un obstáculo en tu carril, lo primero que debes hacer es comprobar que no viene nadie por el otro carril e iniciar la maniobra de adelantamiento. Precaución con los stops. Entre los mejores consejos para aprender a conducir siempre encontraremos tips que se centran en los stops y es que es muy fácil cometer un error en ellos. Una actuación correcta ante los ceda el paso. En el caso de que te encuentres con un ceda el paso sin visibilidad, debes poner la primera marcha y comprobar que no viene nadie antes de salir. Es importante tener bien clara la diferencia entre un ceda el paso y un stop. Por último, los aparcamientos. En cualquier caso, la clave consiste en empezar a hacerlos correctamente. Para ello, te pondrás a una distancia de medio metro respecto al coche que tengas de referencia. Aquí no hay misterio. Tendrás que hacer muchas prácticas de aparcamiento hasta que lo domines.